¿Qué tal estilers? Si ya estáis, antes de empezar el vídeo, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos Seguirme en todas mis redes sociales que las estáis aquí abajo en la descripción Y bueno, ya sabéis que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión, si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto Y que haya muchas personas que se hayan llevado una gran decepción con las criptomonedas Pues realmente, quiero deciros que no sois las únicas personas, ¿vale? Porque hay muchas personas que lo han perdido todo, ¿vale? Lo han perdido absolutamente todo, ¿vale? Porque había personas que tenían todos sus ahorros metidos en Terra Luna, ¿vale? Hay personas que han metido todos sus ahorros en criptomonedas Hay personas que han metido todos sus ahorros en Saitama, ¿vale? Y Saitama es una increíble criptomoneda que la verdad es que yo le veo futuro, ¿vale? Pero no porque yo le vea futuro, quiere decir que metas todos tus ahorros y metas todo tu dinero en esa criptomoneda O metas todos tus ahorros en las criptomonedas Por favor, eso nunca, nunca lo hagáis Hay que invertir el dinero que uno esté dispuesto a perder No puedes meter todos los huevos en la misma cesta Tienes que diversificar tus proyectos Tienes que diversificar tus ahorros Entonces, ni se os ocurra meter todos vuestros ahorros en una criptomoneda Porque esa criptomoneda cae y todos vuestros ahorros se han ido, ¿vale? Se han esfumado Entonces, dejar de hacer esas cosas Porque tengo seguidores que hacen esas cosas Meten todos sus ahorros en criptomonedas Baja el mercado, compran más Sigue bajando, compran más Baja más aún Y al final, pues llegamos a un punto en el que realmente se pierde muchísimo dinero Entonces, por favor, os lo digo, ¿vale? Yo entiendo que puedes comprar cuando el mercado cae Vale, sí Pero, pero eso No metas todo, todo tu dinero, ¿vale? Hay que meter el dinero que uno esté dispuesto a perder No puedes meter todos los huevos en la misma cesta ¿Vale? Ese dinero que lo estarías utilizando para invertir en criptomonedas Utilízalo para crear un negocio Yo, por ejemplo El dinero que invertiría ahora mismo en criptos Y en, en el SP500 voy a utilizarlo Para crear un negocio online ¿Vale? Ya que yo realmente, pues eso Ahora mismo veo que el mundillo de las criptos Veo que el mundillo de las inversiones Ahora mismo está bastante paralizado Está bastante mal Y prefiero, sinceramente, invertir mi dinero en algo más seguro Que es en un negocio ¿Vale? Más que en una inversión Ya que, lo dicho Me gusta diversificar mi dinero Y si veo que realmente sigue bajando Y veo que las cosas van mal en un mercado Prefiero salir Y prefiero meterme en otros proyectos ¿Vale? Porque así voy experimentando Hasta encontrar uno Que dé con el clavo Que dé con el clavo, perdón Y realmente me guste ¿Vale? Entonces, es lo que yo realmente voy a hacer Voy a invertir en un negocio online Veré lo que hago Voy a hacer un estudio de mercado No sé cuándo lo empezaré Pero lo tengo planeado empezar En unos días O en unas semanas ¿Vale? Tengo planeado empezar el Pues el negocio online ¿Vale? Entonces eso Estéis tranquilos Que yo seguiría hablando de criptomonedas Simplemente que ahora mismo Paso de invertir ahora mismo Ni un euro en criptos ¿Vale? Ni en bolsa Ni en el SP500 Porque hay que tener en cuenta Que hay un conflicto entre Ucrania y Rusia Han subido los tipos de interés La inflación cada vez es más alta Muchísimos problemas Y realmente Sinceramente prefiero esperar Prefiero centrarme ahora mismo En otros proyectos Que las inversiones He llegado a esa conclusión Y bueno Ponerme en los comentarios ¿Qué opináis? Quiero saber vuestra opinión Ya sabéis Darle un buen like Suscribiros Activar la campanita Para no perderos mis próximos vídeos Seguirme en todas Medias sociales Que las tenéis aquí abajo En la descripción Y nos vemos En mi próximo vídeo Estadios ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.